Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Vida Entre Bits, en donde hablamos de juegos, nuestras experiencias y tenemos grandes invitados. Hoy está conmigo mi compañero Fyre, junto con una gran invitada. ¿Cómo estás, Fyre? Muy bien, gracias por presentar. Bien emocionado, como siempre. Un poquito, no sé si decir bajoneado, tristón, etcétera, porque me acabo de echar este libro de Iguata y hizo que lo extrañara un poco más, como la ausencia. Pero emocionado por tener esta parte de la historia ahí en las manos y poder aprender un poquito más. Y súper emocionado, eso sí, por la invitadaza que tenemos, que además es una gran amiga. La presento de una vez, su nombre es Elsa López, también conocida como Keke, y es licenciada en filosofía y egresada de la maestría en filosofía social de la Universidad Lasalle. Se ha dedicado por más de 10 años al periodismo, entretenimiento y estilo de vida, muchos años como editora para la revista Gramour. Apasionada por el cine, la música, la TV, videojuegos y libros, también es creadora de contenido. Tiene un blog personal, porcionesindividuales.com y dos podcasts. Esto era un voice note y dedicaba temas de la vida cotidiana y su goicast, que es de anime. ¿Cómo estás, Keke? Muy feliz. La verdad es que con el ego un poco levantado, o sea, me escuché y digo, ay, me están presentando de una manera muy, muy seria. Entonces, muy emocionada por eso. Si escucha esto mi mamá, o sea, sé que estará orgullosa. Hasta que lleguemos a hablar del tema y diga, tanto estudio y todo para hablar de videojuegos. Mira, para el tema que ella escucha hasta aquí, ya es como de ya, que lo dé por hecho ya, lo demás es como de, no, ella también tiene que hacer su tarea de jugar, entonces, ahí se lo dejo a ella. Y antes de que nos cuentes tu anécdota personal, quería yo decir que eres la primera invitada que nos pone ahí en jaque a Artemio y a mí, porque la primera lista que nos mandaste, no coincidimos en los juegos, este... Era literalmente como un rompecabezas, todos los que yo había jugado el no y viceversa. Sí, entonces nos puso ahí como en una situación complicada, pero bueno, lo seguimos platicando hasta que nos mandaste esta lista que ya coincidimos en algunos, hasta seleccionar este. Pero antes de adelantarnos, ¿nos quisieras contar esta anécdota personal con los videojuegos que tengas? Sí, totalmente. Y además, o sea, retomando un poquito lo de la lista, pues es una gran oportunidad para que los tres nos pongamos en sintonía y regresemos a hablar de videojuegos, porque justo antes de grabar el podcast nos echamos una gran plática, entonces estoy segura de que podríamos hablar de más juegos, ¿verdad? No, por uno de tus juegos de tu lista ahí, Lunar, me hubiera encantado, pero pues sé que es difícil, ¿no? Porque es un juego que poca gente jugó, pero justo por eso, para mí fue formativo. Sí, no, y ese, así recuerdo de la infancia, aparte, digo, no es parte de mi anécdota que traigo, pero ese me lo trajo mi mamá solo porque de un viaje que hizo a Estados Unidos porque la caja estaba bonita. La caja está increíble. Sí, vio la portada y dijo, como que va con ella, y me lo trajo y se convirtió en uno de mis favoritos. Porque además te tocó la versión remasterizada de PlayStation que viene con una caja todavía más bonita que la versión original. Sí, con un libro, o sea, cuando todavía estaban estos libros de instrucciones, así casi que forrado, empastado, casi como tesis de la UNAM, así viene el instructivo. Y aparte, la caja hermosa, los dos discos, viene con la música, o sea, fue un gran regalo. No entiendo por qué estoy mencionando tanto a mi mamá en este episodio, yo creo que Freud estaría muy orgulloso. Pero se me hace un, les digo, no es parte de mi anécdota, pero sí se me hizo un lindo detalle como de, o sea, ella sí juzgó algo por su portada y fue de esos casos súper exitosos en que ahí me abrió un mundo a ese tipo de juegos. Entonces, pues desde ahí empecé, empecé a amar los videojuegos y ojalá tengas la oportunidad de jugarlo. La verdad es que es precioso, que creo que va mucho con el episodio de hoy, con el camino del héroe. Es uno de los temas que más me gustan en videojuegos, pero pues para ti, para los que escuchen, gran recomendación. O sea, Lunar en particular creo que comparte esa parte de ser más, no quisiera decir inocente en particular, porque no lo son, pero sí tiene una visión más positiva, ¿no? Sí, 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 sí. Aparte que usa como muchos, muchas temáticas como épicas de dragones, hechicería, brujas y todo eso. O sea, sí es un juego súper completo y una vez que sales, porque todavía ya sabes al principio los niveles estos donde tienes que derrotar enemigos y es muy fácil como quedarte ahí porque no avanzas tan fácil de nivel, pero una vez que pasas eso ya el juego se va, pues como si fuera casi que un anime, porque aparte la animación que tienes justo con ese aire. Entonces sí, la verdad es que juegazo, primera recomendación que se da. No hablaremos ya de él, ojalá algún día. Sí, voy a jugarlo, ya sentí la sin directo. Pero bueno, como anécdota justamente va vinculada a cómo los videojuegos me formaron por completo, yo creo que para estudiar filosofía, literal, o sea, no es exageración. O sea, la verdad es que también mucha gente dice, no, es que Aristóteles me habló en sueños y dije, claro, voy a estudiar filosofía, pero yo creo que en mi caso fue mucho de los videojuegos porque en casa yo tengo un hermano, entonces él y yo estábamos totalmente dedicados a lo que era el Nintendo, Super Nintendo, al PlayStation. Mi hermano en algún momento tuvo un 64, o sea, específicamente para jugar Zelda y luego lo regresó. Creo que se lo prestaron o lo rentaron. No sé bien cómo estuvo esa dinámica. El punto es que el 64 estuvo un breve tiempo en la casa por eso, pero lo que me acuerdo mucho de esa dinámica es que yo siempre era la jugadora 2 y él el jugador 1. Entonces era una dinámica muy linda entre ambos, forjó mucho la relación. Entonces llegamos a jugar muchos videojuegos en esto y luego no necesariamente yo era jugadora 2, sino que era espectadora. Me gustaba muchísimo verlo jugar, burlarme de él cuando perdía, celebrar cuando ganara. Entonces era algo como muy lindo. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, algo que me marcó mucho fue graduarme ya de jugadora 2 a jugadora 1. Entonces de repente ya era como un... Y si en lugar de esperar a que él venga a jugar, ya agarro yo el control. Y entonces ya no era ser Luigi, era ser Mario, ya no era como ser el jugador 2 en Street Fighter, sino ya echarme yo las peleas con los demás en Killer Instinct y todo eso. Y no fue hasta que llegó el PlayStation, específicamente con el Metal Gear Solid, que fue donde ya definitivamente se forjó en mí el amor a los videojuegos. Mi hermano igual fue esta dinámica de verlo jugar. Agarro yo el control, yo ya soy Solid Snake y ahí fue donde dije, este es lo mío. Estos son los mundos que quiero descubrir, las narrativas que quiero vivir. Y entonces ya los dos como enajenados. Había momentos en que nos poníamos retos de ver quién lo acaba en el menor tiempo posible. O sea, Metal Gear Solid ya hubo un momento en donde nos llevaba de 8 a 6 horas terminarlo, pero era de una sentada. O sea, religiosamente, o sea, yo creo que jamás había hecho algo tan religioso en mi vida como sentarme a jugar Metal Gear Solid. Ya había un momento en donde lo jugaba casi que por inercia. Ya luego te daban de que la bandana, la cosita esta para ser invisible. Entonces ya se reducía el tiempo. Pero ahí fue, creo yo, donde descubrí que los videojuegos también eran una expresión de arte. O sea, yo sé que suena un poco como de expresión de arte, güey. Pero la verdad es que al final del día, los videojuegos son una obra de arte en tanto que tú, yo, quien sea, lo va a experimentar de una manera diferente siempre. Y vas a tomar lo que sea que impacte más en tu vida. Entonces, por ejemplo, en Metal Gear Solid todo esto del honor, de los hermanos, de saber ayudar, de los enemigos, de todo esto, eran temas que a mí me interesaban mucho. E independientemente de ser periodista y de filosofía, a mí me gusta mucho la literatura, me gusta mucho escribir. Y la verdad es que los videojuegos tienen una construcción de mundos que cualquier escritor, cualquier artista envidiaría si no está inmerso en ese mundo. Entonces, tú te metes a un Metal Gear Solid, te metes a un The Last of Us, incluso te metes a un Super Mario, a un Mega Man. Y son mundos, o sea, dignos de ciencia ficción, dignos de drama, dignos de comedia. Y eso a mí de verdad me forjó para estudiar lo que estudié, para hacer lo que hago y cómo me visualizo en el futuro. Yo creo que no hay nada más admirable que saber crear narraciones, crear mundos, y meterte totalmente en ellos se me hace espectacular. Y luego me encanta el fenómeno de Clash of the Titans. O sea, ver a un Guillermo del Toro hablar de Silent Hill, o sea, es para mí... O sea, luces láser, fuegos artificiales. Me digo, es que... Y aparte que luego él tiene como proyectos para trabajar con desarrolladores, con creadores de videojuegos, y eso me vuela la mente. Entonces, para mí mi anécdota personal queda en que los videojuegos de verdad creo que fueron una de las bases fundamentales para ser la mujer que soy hoy, en tanto una mujer que ama las buenas historias, las buenas narrativas, que estudió filosofía, y que de verdad son una manera en que podemos conocer el mundo a través de lo que otras personas quieren mostrarnos. ¡Ay! ¿Qué tal, eh? Se me puso la piel chinita. O sea, es como... Es lo que Bide Entre Bits creo que ha tratado de mostrar, y sí, casi estoy llorando de este lado, así como... ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bueno! Digo, con todos los invitados siempre ha sido bien interesante la conversación, pero sí, sí, sí me llegó al alma esta anécdota, este mensaje. Y hay más de dónde vino eso, eh. No, lo que mencionas además es curiosamente muy... Muy allegado a la época que te tocó vivir. Que eso está muy padre, ¿no? Porque si te hubieras desfasado 10 años atrás o adelante, hubiera sido muy distinto el ver ese nacimiento de narrativas dentro de los juegos, ¿no? Sí, yo creo que un gran apogeo. O sea, creo que ahora también estamos viviendo este apogeo de historias, pero creo que en ese momento sí era... Pues este ejemplo que les digo, como niña, porque era una niña cuando descubrí los videojuegos. O sea, tener como todas estas posibilidades, pues es un bolón de mente súper recio. Es como, puede ser en Mario descubrir un montón de mundos, no importa qué tan... Qué locura sea eso de tener tortugas verdes, rojas, irte caminando por mundos, llegar a tuberías, o irte con un Mega Man o Mega Man Legends. Yo fui más partidaria de Mega Man Legends, de ir con estos piratas del aire, a veces del agua, descubrir cómo robar un tesoro, motores, un mecánico. Aparte también, evidentemente, tengo que sacar mi agenda, pero ver también personajes femeninos fuertes en los videojuegos que jugaba, para mí era, pues, increíble. Porque sí tienes un Metal Gear Solid donde está Solid Snake, Liquid Snake, ellos, pero ver a Meryl, ver a como todo el equipo que lo ayudaba, científicas, expertas en temas de armas. Meryl. Ajá, o Nastasha, ¿no? Que era como a la que llamabas para que te dijera todo lo de las armas o todo eso. O sea, para mí era como un... Esto es simplemente espectacular. Y Forhan, o sea, yo siempre tengo algo con estos comentarios de, pues, un videojuego es un videojuego y ya, ¿no? Y ahí es donde ya saco yo el machete, porque soy de Iztapalapa, entonces es como, siempre tengo un machete en mi bolsa, y es como de un, a ver, repítelo. O sea, ahora que te escuché, repítelo yo con un machete en mano. Y con la tesis de maestría de filosofía en la otra. Ajá, totalmente, como de, a ver, repítemelo en mi cara. Pero justamente yo pongo a los videojuegos al mismo nivel que las series, películas, libros que me formaron. Es decir, cualquiera que venga y diga, un juego es un juego, a ver, es como ese meme de, a ver, hazte un Silent Hill, a ver, a ver, o sea, estoy esperando. Pero es, o sea, me acuerdo tanto también cuando jugué por primera vez Silent Hill, es como de, por supuesto, hay una dimensión donde todo está, es una locura absoluta, tienes un Pyramid Head. Es decir, ¿en qué momento alguien puede llegar a eso? Y resulta inspirador, ¿no? Porque yo, a mí que me gusta escribir, o sea, a mí me gustaría, entre mis sueños frustrados, que son bastantes, es ser ilustradora, me gustaría crear ese tipo de historias. Yo escribo, me da mucho miedo luego hacer ficción, pero veo esas historias y esos son mis goals, de que digo, si yo algún día puedo escribir un cuento, déjate un libro, un mini cuento, que sea del mismo calibre narrativo que un Silent Hill, que un The Last of Us, o sea, yo creo que ya, ya me puedo jubilar. O sea, ya le digo al mundo, ¿saben qué? O sea, yo ya me jubilo, que les vaya bien, lo logré. Pero eso, ¿no? Que te inspiren a ese nivel, se me hace algo increíble. Y tienen la peculiaridad un poquito de que no solo es, pues está la historia ahí y la consumes de una manera, sino que tienes que meterte, ¿no? Como el videojuego sí te pone en los zapatos del personaje y del mundo. Y digo, ¿no? Que otras no se pueda hacer ese trabajo también, pero se siente más control, ¿no? Por la interacción, que justo es lo que los hace diferentes a otros medios. Es que los videojuegos es vivirlo. Creo que eso es lo que lo hace más interesante. O sea, el libro, la serie, la película, ya están ahí. Ya están en el mundo listos para que tú los consumas. Y videojuegos, no sé, se me ocurre, les digo, como Silent Hill, como The Last of Us, o incluso ahorita como un, no sé, Breath of the Wild, que es como de un, este mundo es libre, recórrelo como quieras. O sea, infinidad de posibilidades. O sea, sí está la línea, pues, o sea, sí está la historia ahí. Pero al final es como de un, haz lo que quieras, este mundo es tuyo. Y eso se me hace ir un poco más allá de lo que te ofrecen otras disciplinas artísticas. O sea, Fallout, literal, una semana de mi vida. O sea, no sé, multiplique 24 por 7 y ese es el número de horas que dediqué a Fallout. Pero no me arrepiento porque es un mundo que conocí que también me inspiró y es como de un, ¿qué otra cosa logra eso? O sea, me atrevería a decir que casi, casi nada. Es un tipo de inmersión muy particular. Le juega como una navaja de doble filo a los videojuegos, ¿no? Porque evidentemente un juego está en juego como te permita interactuar. Pero existen los géneros de novela visual, ¿no? Que literalmente es nada más, entre comillas, nada más narrar mientras tú presionas un botón y tener apoyo audiovisual. Y funcionan muy bien, ¿no? Y a lo que me refiero que es una navaja de doble filo es que puedes decir que un buen juego puede ser buen juego con una historia sencilla, siempre y cuando te involucre. Pero hacer eso es súper difícil. Entonces, por eso es de doble filo. Porque lograr esa dualidad creo que lleva un nivel de complejidad todavía más allá. Está lo técnico, está la experiencia en diseño y encima está la experiencia narrativa. Y bueno, por eso hoy en día tenemos equipos tan grandes desarrollándose. Creo que también se presta un poco para todas estas discusiones que a veces pasan, ¿no? De un juego necesita historia o no. La historia le ayuda o le quita. Se tendría que ser más interactivo, etc. Que lo hace bien interesante, ¿no? Porque justo ya los videojuegos están en tantos diferentes niveles y plataformas y maneras de involucrarse. Y cada uno tiene sus fortalezas y debilidades. Dependiendo del género, del tipo, de la plataforma, de la manera en la que interactúas. Y sí, es un universo muy curioso. Pero antes de que sigamos perdiéndonos en esto, me gustaría presentar el juego que escogiste, Keke. Y de ahí nos platicarás por qué fue. El juego fue The Legend of Zelda A Link Between Worlds. Desarrollado por Nintendo. Y publicado también por Nintendo. Directores y creadores se pone como directora Jiromasa Shikata y como productora Eiji Aonuma. El género es de acción-aventura. Como otros celdas. Se lanzó en 2013, en noviembre, en Estados Unidos, Norteamérica. Y en Japón hasta diciembre de ese mismo año. Toma como 16 horas para vencerlo. La historia principal. Como 20, si quieres, como todo esto. Entre 20 y 25 para hacer todo lo demás. No es un juego tan extenso. Porque justo desde una plataforma móvil fue lanzado en el 3DS. Pues sí, cuéntanos. ¿Por qué escoger este juego? ¿Cómo lo encontraste? Pues, como les mencionaba hace un ratito, a mí me gusta mucho el tema del héroe. Lo épico en los videojuegos. O sea, sí me gusta de que guerra, lo medieval y todo eso. Pero, en general, el tema del héroe que se va forjando es algo que a mí me gusta muchísimo, muchísimo. Y creo que The Legend of Zelda es justamente eso, ¿no? Me gusta mucho, por ejemplo, que la mayoría... No los he jugado todos, eso sí. Pero la mayoría empiezan con Link despertando. Es decir, es la hora en que el héroe va a nacer y se va a forjar. Y lo que me gusta mucho de este videojuego justamente es que empieza con esa leyenda, ¿no? De que mientras muchas leyendas vienen desde tiempos distantes, hay otras que apenas van a ser escritas. Y es como de... ¡Ay, no! Bueno, en general Nintendo creo que siempre hace cosas muy buenas con sus introducciones. Pero a la hora de presentar este juego, así lo hace. Como Link siempre va a ser ese héroe que se va a ir formando, que tal vez no va a ser perfecto porque primero empieza con ramitas y luego ya avanza con flechas y luego ya su espada. Pero en esa línea a mí siempre me ha gustado como todo lo que tiene que ver con Zelda, no solamente por lo del héroe, sino por esta hermosa relación que siempre hace con elementos de la naturaleza, con ver a la princesa Zelda como también este personaje súper fuerte. Como que siempre tiene maneras creativas de darle un twist a las historias que está contando. Entonces eso siempre se me hace algo increíble de esta historia. Pero algo que me gustó muchísimo de esta edición para el 3DS es el recurso de poder meterte a las paredes. Es algo que... Bueno, cada Zelda creo que tiene un elemento que nos gusta, ¿no? Tipo Twilight Princess, entonces el hecho de hacerte lobito y de ir caminando por el bosque y detectar olores y eso me voló a la mente. O, no sé, viajar en el tiempo, el uso de máscaras. Y aquí justamente siento que tiene también hasta este toque artístico al momento en que vemos a Link, a Zelda, a los que van atrapando como en estas pinturas rupestres en la pared, viajando a otros mundos, viajando nuevas cosas, escapando de lugares de las maneras más creativas. Evidentemente conocí este juego porque la franquicia es muy famosa y lo compré porque dije, pues sí, hay que jugarlo, me gusta mucho esto. La sorpresa llegó, o sea, lo compré porque ya estaba ahí, era la palabra, era lo que se estaba anunciando, pero terminé amándolo porque la historia, los recursos y todo eso no solamente están bien aprovechados, sino que como siempre saben llegar al corazón del jugador. O sea, creo que eso es algo insignia en The Legend of Zelda, toda la franquicia. Siempre vas a ver cómo entrar a tu corazón, no importa cómo y este juego no es la excepción. Sí, de hecho, bueno, empezaste diciendo esto que el personaje se despierta a la aventura, ¿no? Y que es algo recurrente, yo no había caído en cuenta que es algo que pasaba hasta que, para investigar, vi como el comienzo del juego y pasa eso y luego recordé, ah, en A Link to the Past también pasa, que pues esto es una como secuela, remake, sucesor espiritual. Es secuela. Bueno, luego lo mencionan como de todas las maneras por la manera en la que está hecho, pero bueno, sí, es secuela directamente y luego recordé que Breath of the Wild hasta cierto punto también y me puse a investigar así literal google, ¿no? Como Link siempre despierta en los juegos y encontré una lista y dice, bueno, en muchos no despierta, pero inmediatamente lo ponen inconsciente de alguna otra forma y sí, me pareció algo muy curioso porque es como el llamado a la aventura, ¿no? En el sueño como que usan esta manera de contarte lo que está pasando, darte un poquito de contexto y luego ya tomas el control de este personaje fresco. Que solamente como acotación a ese comentario también algo que siempre me ha gustado de Legend of Zelda es que es como nosotros que tampoco somos conscientes de que somos el héroe, vamos también a acompañar a Link a descubrirse como héroe. O sea, todo el mundo sabe que lo es, está en las escrituras, está que en la tableta, todo el mundo sabe, o sea, que él es el héroe, pero el hecho de ir a descubrirlo a través de la aventura, eso es algo que a mí simplemente me fascina en esta franquicia. A mí lo que normalmente me transmite eso es algo más cotidiano, es una forma de conectar con el jugador con algo que es relacionable de primera instancia y en la que los dos pueden comenzar. Es una posición en cierta forma de debilidad, de fragilidad, incluso cuando lo terminan poniendo inconsciente por un naufragio o por lo que sea y se puede empatear con esa parte de despiertas en este mundo y ver qué está sucediendo, ¿no? Hace una conexión muy, pues, muy directa, muy sencilla. Y siento que también es un cliché narrativo hasta cierto punto porque en Pokémon también pasa, ¿no? Como te dormiste y se te hizo tarde, ¿no? Y en otros tantos juegos como que es una manera de empezar, igual de humanizar un poquito al personaje que eventualmente va a ser el héroe, como dices, como de decir, mira, también se duerme o bueno, se queda dormido, no sé, ya se tarde, como. Y vas a despertar en el cuarto ahí con la cama y unas cosas. Y es una manera también de presentarte el mundo en algunos casos, ¿no? No como algo enorme y como amenazador, sino como un espacio chiquito y sí, contenido y como que te protege también hasta cierta manera antes de tirar ese camino. Sí, se me hace como un recurso bien interesante que no había caído en cuenta hasta... Digo, y lo hemos mencionado en otros capítulos que ya Artemio dijo que ya somos vida entre celdas, este, porque hemos tomado... Este es el tercero del que hablamos, pero bueno, es una cosa que siempre marca y cada uno ha marcado a diferentes personas y generaciones diferentes. Artemio. Y es algo que no vende tanto. También eso me parece interesante porque es, creo que un producto bastante trascendente en muchos niveles, pero comercialmente no es extremadamente exitoso. No es que sea un fracaso, ¿no? Evidentemente. Y te iba a preguntar ¿cómo lo conociste tú, Artemio? Bueno, pues yo lo esperaba, o sea, literalmente todos los celdas los he esperado siempre. Lo compré, no tuve tiempo de jugarlo de inmediato, pero en el momento que fueron unos 5 o 6 días después de comprarlo, o sea, lo agarré, yo estaba en un periodo de entregar proyectos y pues nada más lo probé así como 10 minutos y me faltó una... Me pareció una falta de respeto jugarlo en ese momento. Y me brinqué, de hecho fui a una tienda de estas a comprarlo, todavía no se usaba tanto pedirlo que te llegara al día siguiente por internet, no era tan funcional. Era una época en la que entrabas a la tienda física si lo querías en día de lanzamiento y recuerdo mucho que fui y fue un blockbuster. y en el blockbuster se me acercó el vendedor y dice ¡Oye! ¿No quieres un Xbox? Dame un celda. Y pues ya me dijo no sé qué es eso y no, no inventes. Pues ya fui, lo busqué, lo agarré, lo metí a la bolsa y me lo llevé, ¿no? Y lo probé en la oficina en esa hora de comida porque fue en la hora de comida que fui a comprarlo porque obviamente en aquel entonces yo traía el 3DS a todos lados en la bolsa del pantalón y pues lo disfruté pero dije ¡No es el momento! No lo voy a poder disfrutar y o voy a dejar el trabajo botado al 100% o voy a dejar el celda entonces mejor al celda le doy una oportunidad de jugarlo con mi atención completa. Sí. ¿Tú fallar? También estaba haciendo memoria y creo que sí le entré de lanzamiento porque ya he dicho varias veces que A Link to the Past es uno de mis favoritos y fue con el que empecé entonces al ser una secuela no me lo podía perder este y sí creo que me lo eché también así inmediatamente no en el momento si tal vez no pasó así porque estoy tratando de hacer memoria y no tengo el recuerdo tan fresco como tú, Artemio fue por tal vez por dinero en esa época apenas estaba empezando a trabajar y empezando a pagar deudas y creo que inmediatamente me endeudé con una computadora nueva en el momento pero definitivamente iba a ser algo que no me podía perder como ya hemos dicho aquí también yo los celdas es algo que espero con mucha emoción sea lo que sea que tengan que mostrar y venía en ese momento digo yo no el Skyward Sword que creo que fue el anterior no lo había jugado pero los de 10 me habían gustado mucho y como de cierta manera este regreso al 2D obviamente no es tanto pero en sí en varias mecánicas me emocionó mucho sí exacto como en estructura en el formato y pues no iba a perderme la oportunidad de entrarle a algo así que justo haciendo esa comparación con A Link to the Past el mapa es prácticamente no idéntico pero hay muchas cosas que están casi igual evocando una nostalgia para los que jugamos ese otro juego pero pues también como para presentar cambiándole algunas cosas para que se sienta también fresco pues es que pasa mucho tiempo después de hecho vale la pena mencionar que en Japón se llama Triforce of the Gods 2 porque era Kamigami no Triforce en japonés y literalmente es el primer Zelda por lo menos que me acuerdo que tiene el 2 ahí fuera de Link's Adventure del segundo de NES o sea literalmente lleva el subtítulo y en el subtítulo lleva el nombre de secuela no sé si tú lo habías escuchado que este nombre pero también haciendo la investigación me lo encontré y no me gustó lo siento muy genérico como que no dice nada soy mucho más fan de A Link to the Past en el original y A Link Between Worlds como nombre espiritual la secuela me gusta mucho personalmente está bonito pero también es porque no tienes el contexto cultural si hubieras vivido en Japón te diría mucho sí totalmente como que esa hubieras nacido hubieras crecido con Triforce of the Gods como el título que suena como película de acción siento un poquito como como si fuera algo más cinematic suena y siento que A Link to the Past o A Link Between Worlds como que suena ya como perteneciente a la franquicia pero supongo que eso ya debe funcionar más como a nivel merca no lo sé sí sí definitivamente y no y creo que pues de nuevo no le podían poner ese título porque no le pusieron el anterior en este lado del mundo y justo iba a ser lo que dijo Artemio donde es como como que Trifor of the Gods 2 donde está el 1 ¿no? y digo que es una conversación que siempre se tiene a nivel videojuegos nos decía jugaste el Final Fantasy y tal que de este lado se llamó así o este juego que acá fue esta otra cosa y etcétera estaba pensando que tal vez sea menos ahora pero como lo mencionas se resolvió bien se resolvió bien poniendo Link Between Worlds porque te evoca el título original y no es algo que se haga en la pantalla y pues tienen esta casa de traducción Nintendo al menos en eso donde sí se mantiene consistente y congruente con las cosas que ha construido en el pasado ¿no? sí funciona a muchísimos niveles y eso también te demuestra el cariño con el que justamente Nintendo también trata sus historias o sea lo escuchas y después de jugarlo tiene todo el sentido y está el juego de palabras lo de Link y todo eso es ay no besito de chef o sea si se lo merece siento sí y como dices esta mecánica de pegarse a las paredes ¿no? y de como es el gimmick digamos del juego es lo que te presenta como algo nuevo y a mí me gustó mucho también y obvio es un punto muy fuerte de atracción del juego y me llamó la atención que luego veríamos algo muy parecido en Mario Odyssey con estas secciones retro en 2D que si bien en algún momento leí que también estaban tratando de hacer eso ¿no? de que tuvieras más verticalidad y movimiento al final decidieron mejor irse por solamente como movimiento horizontal este y más como una cosa de cambiar de espacio menos de vas a jugar mucho ahí ¿no? que en el de Mario si lo hacen es como vamos a ponerte un nivel 2D en este mundo 3D y lo interpretan de esa manera que también estaba pensando un poco el formato nuevo de este juego para diferenciarle un poquito y siento yo como una manera de empujarlo hacia el futuro o regresarlo a los orígenes de la franquicia de esta idea del mundo abierto ¿no? de un poquito darte esa decisión ¿cómo lo sentiste tú que eso? como la manera en la que presenta los dungeons este las armas principales justamente lo que decía de que se me hace un recurso muy bien aprovechado porque luego siento que hay algunos elementos en algunos juegos que no lo aprovechan tanto o lo que sea o sea no sé no sé por qué no lo estoy vinculando tanto a videojuegos pero se me viene a la mente no sé si porque lo dijimos off en antes de grabar este episodio pero tipo en Game of Thrones el recurso de Arya Stark de que va a entrenar y todo lo que entrenó nunca lo usó ese es un recurso cero aprovechado un recurso hermoso y perfecto y muy emocionante que al final nunca se utilizó es como de esta niña puede cambiar rostros pero no lo hace que les vaya bien es como de que te vaya perfecto aquí no siento que aquí esto el recurso de meterse a las paredes y todo eso hace que puedas escapar de algunos dungeons de manera muy creativa como de que oh estoy acorralado ah no hay problema me meto a la pared y me voy por el otro lado y es como que manera tan hermosa porque incluso cuando estás jugando esos niveles te ponen como unos barandales donde ah si pensabas que podías escapar por este lado de la pared estás muy equivocado entonces tenías que meterte a otro lado o incluso cuando te acorralaba un enemigo es como de por donde tengo que pegarle ah no pues tienes que pegarte a su escudo meterte en él esperar a que dé la vuelta y escapar del escudo es como que manera tan creativa aparte no sé si a ustedes les pasaba a mí todo el tiempo pero en general de Legend of Zelda y en este juego siempre me siento muy inteligente cuando los juego o sea cuando descifro algo cuando no sé resuelvo algún misterio o alguna incógnita o lo que sea cuando lo hago es como de un wow que inteligente soy yo también soy una heroína o sea no sé si ya más bien son mis ganas de que siempre estén validando mi inteligencia hay muchas cosas que son muy interesantes con esto que dices la primera es que bueno la mecánica nació a posteriori porque normalmente se trata de integrar algo pero Nintendo tiene esta característica como decía Fire de reutilizar decir si ya sirve para una cosa que sirva para más que sirva para escapar que sirva o sea se le da se le da multidimensionalidad y con esto de la inteligencia es interesante porque a final de cuentas es una comunicación y eso es lo que creo que es más importante de fondo la inteligencia como herramienta de comunicación tiene un valor enorme que quizá culturalmente no enaltecemos lo suficiente pero es evidente que es un te están poniendo un acertijo o una circunstancia para la cual te están dando todas las herramientas para solucionarla pero no te la están dando evidentemente no lo están evidenciando y la comunicación está ahí en a ver estoy poniéndote este problema y estoy dando estas herramientas yo desde Japón hace unos años hice esto y tú como jugador en México años después lo interpretas y lo resuelves y esa comunicación creo que es un nivel arriba de la inteligencia que se está dando que tiene un valor y que aparte también funciona como dices en todo el mundo o sea porque luego siento que hay como historias que pueden ser muy locales o sea hay no sé me imagino o sea por poner otro ejemplo es que te digo me gusta mucho relacionar videojuegos con muchas disciplinas artísticas pero luego hay libros de escritores que me encantan pero no sé me imagino escribiendo de la guerra española y si es algo que estudias en historia y lo tienes como en el mapa y eso pero es como de un como que no está llegándome tanto al corazón aunque sea una obra súper aplaudida por la literatura pero siento que como los videojuegos y la música son un lenguaje universal o sea lo entiendo o sea entiendo el camino del héroe el camino épico y podría decirse que es como estructurado de una manera sencilla y por sencilla me refiero a este sujeto ver el predicado de la historia que va a comenzar pero en el desarrollo es donde de verdad se vuelve algo mágico donde todos lo entendemos y donde de verdad es muy accesible vivirlo y ser parte de esa historia es decir esta manera en que funciona a un nivel universal se me hace espectacular sí yo estaba pensando un poco mientras hablaban de bueno decías que esto de que te podías escapar o que siempre tenías como esa opción a mí se me hace que es algo porque el juego no es tan difícil en particular porque justo hablando de esto del open world para poner en contexto en el juego puedes resolver los dungeons de la manera en la que tú decidas y te da como esa decisión como jugador volviendo a la franquicia original donde empezó todo que tenía como esta medio libertad y de eventualmente Fred of the Wild lo hizo como completamente abierto pero te metes en estos problemas al hacerlo así de abierto y decidido por el usuario donde no tienes la escala de ya tienes este objeto y este objeto y este objeto entonces vas a llegar a este monstruo o a este mundo con estas cosas como que siempre tienes que asumir unas cosas en principio que solo tienes el objeto necesario para ese castillo o ese dungeon que puede ser el primero que visitas entonces tampoco puedes como hacerlo tan difícil y pues tienes que mantener como un poquito la dificultad mecánicamente y en puzzles muy básica por estas cosas además de que podrías no traer ningún otro objeto también entonces eso hace que no puedas escalar el nivel de puzzles que pensando en otro me recuerdo mucho en Ocarina of Time siempre que me trababa era como seguro es el Lens of Truth seguro es lo que tengo que hacer como ese comodín que a mi mente nunca venía no es bombas no es flechas no es longshot o estas cosas ah Lens of Truth y en este juego creo que como nunca es obvio que traes todo siempre haces el default o caes a la mecánica esta de pegarte a la pared como ah seguro esto es como lo tengo que resolver que lo hace muy bonito y por eso te va a sentir muy inteligente pero siento que también lo hace muy pues es la única otra opción además de prácticamente la espada si que a diferencia de otros juegos que incluso se caracterizan por ser imposibles o sea como esta amabilidad que hay en The Legend of Zelda lo hacen como algo muy por eso les digo que es muy fácil guardarlo en tu corazón porque es como es una experiencia amable con una grandiosa historia y que al final si te deja algo o sea si te lo guardas porque creo que todos siempre tenemos como The Legend of Zelda bueno la mayoría pues tampoco voy a generalizar pero yo creo que si muchos 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 tenemos siempre algo de esta franquicia en el corazón o sea como que si es súper fácil que te llegue a lo emocional gracias a estos elementos creo que es una gran gran receta para un gran videojuego sin duda y ahorita que decías lo de guardarlo en el corazón también hay algo un poquito más literal en tener los celdas portátiles y yo creo que más en un 3DS porque era como estar completamente absorto en esa realidad y cerrar el 3DS y voltear a tu alrededor tenerlo guardado en la bolsa saber que cargas ese pequeño mundo contigo y a la vez ver tu realidad y volver a abrir el 3DS que es como un libro al final de cuentas más parecido no que las versiones de consola no puedan hacer esto pero requieren un ritual más grande pero aquí es como donde quiera que esté está conmigo y estaba pensando ahorita que dijiste eso también que pues si fue un paso ambicioso hasta cierto punto el de este juego porque antes o sea había hecho el remake de Ocarina of Time pero pues era algo que ya habíamos visto para la consola y veníamos de Phantom Hourglass y esto en móviles que no son o sea son un poquito diferentes tienen una tendencia un poco diferente de los juegos y este se siente clásico pero a la vez moderno de alguna manera como que es de nuevo un recuerdo estos de 2D pero con una aspiración más grande que siento que lo vivimos después con Link's Awakening este remake que de nuevo nos volvieron a poner la misma historia pero lo presentaron de una manera diferente y a mí me gustó mucho en el momento eso ¿no? como tener personalmente estos recuerdos muy fuertes de A Link to the Past de la música ¿no? del mapa de los personajes y todo eso y verlos recontextualizados de alguna forma evolucionados con este nuevo formato que lo hace sentir de nuevo un poquito fresco y diferente y además el detalle ¿no? de musicalmente muchas cosas eran pues como sí y eran elevaciones de la anterior o pero hasta el punto donde este tienen dos mundos ¿no? tienen Low Rule y Hyrule y en este la canción del castillo de este otro mundo es como un el reversa de la de Hyrule y eso se me hacía como bien bien interesante también que no sé luego cómo cacha la gente esas cosas pero pues hay mucho que tocar ahí la música en particular el soundtrack me costó mucho trabajo conseguirlo en su momento y fui muy feliz de poder hacerlo porque vienen dos discos un disco es verde y el otro es este rosa oscuro ¿no? que obviamente es un disco de Hyrule y otro de Low Rule y también el booklet viene muy bonito porque se abre en dos y queda desplegado de tal manera que el track list de la versión de Hyrule está arriba y queda en los tonos normales y queda de cabeza el soundtrack del disco 2 cuando abres el booklet sí y la música del juego también tiene la particularidad de que iba a ser orquestrada y la grabaron orquestrada pero a final de cuentas se decidió hacerle concientizador por las bocinas del 310 para que se escuchara mejor todos esos detalles que piensan son tan bien pensados por eso les digo como que tratan artesanamente a sus videojuegos que es algo muy lindo como de casi hecho a mano y pensando en esos detalles porque justamente con este videojuego incluso hasta los dibujos en las paredes que son como esta combinación arte corrupestre súper lindo o sea como que todo está súper bien pensado los detalles que están mayores más que en la pared hay cuadros de pollitos para que te pongas atrás y parece que tienes que tienes cabeza de pollo o sea son cosas que se piensan con mucho cariño y se nota o sea se nota la manera en que alguien que está contando esta historia que esté bien hecha y que sea súper disfrutable para el que la está viviendo sí así como entradísimo estaban jugando mientras pasaban muy nintendo bueno la idea que tenemos de nintendo y cómo lo han transmitido hacia nosotros estaba justo como metiéndome a la a la historia de la producción decían que que la primera vez que se les ocurrió esta idea o que lo trataron de presentar no de hecho originalmente cuando estaban haciendo este juego los developers que se soltaron eran tres y estaban haciendo como algo para 3ds o ni siquiera un Zelda y vamos a ver y se trataba más sobre comunicación decían que era como el tema central que siento yo que es muy como four swords ese como vamos a comunicar ideas y a tratarlas de llevar entre varios y Miyamoto rechazó la idea a la primera así como no esto no se siente ya muy viejo y luego fue como sale la idea esta de la pintura y Miyamoto dice ok por ahí si va va bien y entonces lo trabajan más y le presentan como dungeons inspirados en esta mecánica y dicen y vamos a hacer 50 más y no sé qué como volumen y dijo no eso tampoco no va por ahí y luego les dijo como que ya había insistido varias veces en que hicieran un remake de A Link to the Past y parecía porque este equipo estuvo trabajando luego se fueron a otra cosa regresan o bueno ni regresan creo que lo toman toman la idea sin el equipo porque ya estaban haciendo otro proyecto y deciden tomar esta idea de A Link to the Past que ya Miyamoto lo estaba pues no sugiriendo sino ya insistiendo como úsenlo este mundo está ahí y pues empieza a cuajar como este nuevo juego y de ahí lo empiezan a desarrollar y varias veces he escuchado esto de Miyamoto que lo tienen ahí lo siento yo muy como un rey sentado en un trono donde le dicen señor esta es la idea y es como y digo tenemos esta imagen y este gif de Miyamoto haciendo thumbs up o thumbs down este y así no como no oh no y se los llevan otra vez a la cueva del desarrollo este o esto sí sí emocionados todos como vamos a darle Miyamoto ya dijo que sí pero no sé el poder que tiene como la persona y el la leyenda ¿no? detrás de estas cosas porque obviamente lo respetas mucho además de históricamente pues es tu jefe y sabe mucho y pues debe estar muy conectado con cómo se hacen las cosas como que sí tiene un ojo un tercer ojo ahí raro eso es también curioso que menciones esa parte porque este juego tiene el código interno de ser Jack Wind Waker HD era King ahorita que mencionaste Rey me recordaste eso eran son los códigos internos ¿no? y Mayor of Mask era Joker eran los juegos que estaban desarrollando al mismo tiempo y Triforce Heroes era Alice y parece como que no empata con los conceptos pero realmente son referencias a Alice in Wonderland tiene esa sensación ¿no? este juego como estás viajando entre mundos y estos personajes como de hecho tiene un conejo este ahí que es el que está vendiendo las armas hasta cierto punto y lo estás como pues no siguiendo en todo el momento pero Rabio se llama tiene varios puntos del sí Rabio exacto también está cerca de la producción me acuerdo que me llamó mucho la atención en su momento y esto era cuando yo estaba empezando mi carrera de desarrollador este de juegos que el arte como para que tenga esta sensación como de top down el juego este en 3D enchuecan todos los modelos no están inclinados para que cuando la cámara los vea desde arriba les puedas ver porque si pones una cámara en 3D y te ves de arriba estarías viéndole la siena a la mollera todo el tiempo a Link ¿no? pero como está todo chuequito y todas las cosas pues no estás viendo el punto de vista desde arriba bien sino que está como inclinadito y le da esta sensación tratando de hacerle eco a los juegos de antes porque antes pues lo dibujaban en 2D y no importaba pero aquí sí tenía mucho que ver y de hecho si buscan imágenes así en internet este de de cómo se ve con la cámara movida slanted art con eso dan se ve muy muy curioso y si es un mundo bien extraño el que como tendría que ver para hacer la proyección 2D originalmente ¿no? sí exacto y el recurso 3D ¿no? o sea a mí también se me hace como algo muy bien aprovechado continuando con ese con ese concepto de lo bien tomado porque luego había transiciones donde yo sí ponía siempre lo del 3D y se veía espectacular o sea a mí me o sea en general la consola a mí me gustaba muchísimo ese recurso que algunas escenas ya saben como cinemáticas y todo esto como si poner el full 3D verlo bien estarlo viendo todo el tiempo y siento que aquí el cambio de mundos estar en lo de la pared hacer como algunos dungeons así era muy como pues novedoso o sea obviamente ya hoy tenemos como no sé en la tele ya puedes verle los poros a los personajes en algunos videojuegos pero el hecho de poder cambiar 2D 3D y ver algunas escenas y todo esto en este juego siento que fue muy muy bien utilizado y aprovechado para marcar los cambios de mundo para ver aparte esto como meterte a una pared donde eres 2D en un juego con posibilidad 3D se me hace algo súper on point también es interesante que menciones también eso porque tuvieron que deconstruir un poquito el 3D porque iban a lanzar el 2DS entonces tuvieron que cambiar algunos puzzles y algunas cosas porque era un recurso que no iban a tener muchos jugadores y no sé si Artemio tú sabes cómo funcionaba este 3D del 3DS bueno digo de manera muy elemental nada más sé que funciona muy similar se acuerdan esas reglas que cambiaban o las estampitas que cambian con ahorita no me acuerdo del nombre técnico pero que cambian con el ángulo y esto es dependiendo de digo en la forma más primitiva de la tecnología hacer pequeñas prismas de plástico digamos o de vidrio sobre sobre una superficie y tienes dos impresiones tal que cuando ves desde un lado solo se te proyecta una y cuando lo ves desde el otro solo se te presenta la otra y la separación de los ojos con una distancia estándar que es lo que mueves con esta barra hace que esta pantalla cambie esa alineación de pixeles que van para un ojo o para el otro con respecto a esta matriz que no necesariamente te es de prismas en el 3DS pero esta matriz que tapa lo que ve un ojo la proyección de luz de hecho literalmente eso es lo que estaba describiendo si no ajá tampoco es el nombre yo recuerdo la primera vez que lo vi si me llamó mucho la atención si yo me acuerdo mucho que estaba en el E3 donde hicieron el lanzamiento de este 3DS y yo era algo escéptico a esto y llegaban estas chicas con 4 3DS en su cintura que eran como demos móviles que se movían por el E3 y te lo prestaban y pues no si fue impresionante la primera vez que tuvo uno en mi mano el ver lo primero que vi fue a Samus este modelo que te presentaban que te desbloqueaban con los puzzles y abre a la conversación ahorita a la parte del Street Pass yo viví muy intensamente el Street Pass en el 3DS que opinan del Street Pass en general y el Street Pass en este juego yo la verdad tengo que serles muy honestas no viví tan intensamente el Street Pass pero no sé si es porque o sea yo la verdad casi no salía con el 3DS y era de las pocas que tenía la consola entonces en ese aspecto no lo aproveché tanto ¿tú Fayer? yo estoy tratando de hacer memoria por esta mente la pregunta a ver qué pasaba pero no o sea es lo de los dungeons no ese es otro ¿verdad? no literalmente en este juego lo que sucede cuando haces Street Pass con alguien bueno para quien no esté familiarizado con estos conceptos de hace apenas 10 años pero que en videojuegos son como las cavernas cuando tú llevabas tu 3DS estaba emitiendo paquetes aleatoriamente básicamente si te encontrabas alguien más con un 3DS en un cierto radio intercambiaba datos el aparato con esa persona y te dejaba una bitácora de que alguien más había estado allí y muchos juegos también usaban esto y como sucedía en el firmware del 3DS es que podías usar sus MIS que tenían definidos en la consola para avanzar los minijuegos que venían o para coleccionar rompecabezas dentro del juego lo que pasaba es que te aparecía su Shadow Link claro era una versión con sus stats con sus armas con todo como él estaba y te aparecía aleatoriamente en el mapa y le ponían una recompensa de rupees y pues ibas y peleabas con él y a ver si lo derrotabas y a ver si te ganabas el dinero ya si cierto si si eso yo no si no y yo no estoy pensando si me tocó o sea recuerdo el haberlo hecho un par de veces tal vez pero no si no mucho igual y tampoco no era de pasear tanto el 3DS o dejarlo conectado creo que también se lo dejaba eso mucho apagado porque no si no sé no sé era una cosa que no me no me llamaba tanto en el momento fue muy interesante por lo menos para mí porque tuve también tal vez muchas oportunidades si me llegó a pasar de hacer street pass con gente en el cine no o porque siempre he sido el que el niño que cargaba la calculadora en la bolsa entonces cargar un 3DS no me era no me era problemático o sea era como parte del día a día y justamente para las street pass pero me pasó también mucho que en el E3 o en los E3 a los que fui después y en Japón en Japón una locura o en los conciertos de Zelda era maravilloso ir con el 3DS cambiar las piezas conocer un montón de gente mandar mensajes este estar juntando todas las piezas del mapa en Japón y ver todos los itemcitos todas las cositas que cada uno de los juegos que tenías podía tener o no prender el street pass era una época muy bonita porque de repente es de pues nada más fui a trabajar aquí y me metí subí al metrobús y de repente hice street pass con tres personas y te abría el escenario de hay tres personas más que estuvieron en el metrobús ese día conmigo que no nos conocemos que estaban jugando Zelda o que o que tienen un 3DS y tuvo ese pequeño roce en la realidad que lo hacía muy tanto personal como localizado y focalizado porque era parte de tu experiencia estaba muy bonito eso y creo que es algo que o sea es un juego de realidad aumentada al final que que digo el 3DS tenía por sus cámaras este otro modelo de la realidad aumentada donde pones literal los modelos en 3D en el mundo pero también tenía esta otra parte donde podías jugar un juego sobre la realidad que no tiene nada que ver y si está curioso eso yo no lo había interpretado de esa manera creo que también pasaba a veces que hacías street pass con un amigo y fue como ah mira estuvimos juntos y ni nos dimos cuenta o pasamos por el mismo lugar o algo así paso diario por tu casa y ni cuenta te das claro como una suerte de un pokemon go que pues digo ese es un juego que después lo heredó y que al final de cuentas hoy en día con la privacidad es muy distinto pero en ese momento era muy inocente y muy bonito si 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 recuerdo como en otros juegos o particularmente en los minijuegos que tenía el street pass como haber interactuado de esa manera porque además se presentaban creo los personajes tú podías te decían de donde venían y te daban cierta información del juego que estaban jugando al que le han dedicado más horas cosas así y aparte hubo un momento en donde si lo quitaron definitivamente yo me acuerdo que con el 3DS me mandaba dibujitos con amigos y ya hubo un momento en donde me apareció un anuncio de Nintendo de ah lo sentimos pero este servicio ya no va a estar disponible y yo estaba hermoso o sea todo mundo me mandó bueno todo mundo tres amigos porque les digo en mi círculo social no había como no eso es otra cosa también que que era un poco no sé en mi experiencia al ser mujer jugando videojuegos como que no muchos de mi círculo social o muchas amigas se veían atraídas al 3DS o sea como que siempre era que bueno que eso esté cambiando hay mil veces totalmente porque más bien era como consola igual a algo pegado a la tele entonces como que muchas de mis amigas no eran como de traer la consola y si hoy me encanta que ya todas tienen switch que ya pueden como ver esto más de la portabilidad y todo esto pero en esos días solamente tenía otros 3 4 amigos que también tenían 3DS y nos mandábamos dibujos de gatitos jugábamos gatos o sea los gatos más eternos de que ya te mandé el tache ya te mandé la bolita y ya hubo un momento en que nintendo anunció como ya no más pero muchas gracias por utilizar el servicio y si dije ay o sea si tenía algo como muy cálido el mandarte mensajitos esporádicos dibujados de esa manera yo creo que lo hubiera disfrutado mucho más si hubiera si todo mi círculo de amigos hubiera tenido un 3DS todo todo pero aún así con estos estas tres amistades que lo tenían si era algo muy lindo pero siento que tiene que ver un poco con lo de privacidad que luego nintendo tuvo que reforzar si muy probablemente si y también con la conexión a internet en su momento yo también pasé mucho esto de estarnos mandando cosas pero si éramos un grupo como de 15 y estar mandando un dibujito de algo que hizo o unas fotos o lo que fuera era muy inocente porque hoy en día si odio los grupos de whatsapp pero en ese caso con ese enfoque me funcionó de una manera muy agradable que por desgracia terminé perdiendo porque se me descompuso ese 3DS y debido a las políticas de cosas en línea perdí todo perdí toda esa información bueno eventualmente en el DS también se tenía que era el flip note no sé si que tenía como también ese sistema y eventualmente lo pusieron de nuevo en Splatoon en las consolas grandes bueno no es lo mismo pero podías como hacer en Wii U y también en el de Switch creo que podías hacer dibujitos este y tenerlos ahí como un mensaje activo que se ve en la plaza cuando estás como con otras personas entonces como que si el feature hasta cierto punto evolucionó y trascendió esa consola y a otros lados pero si cada vez lo vemos menos y si tienen que moderar mucho por el tipo de dibujos que puede hacer la gente porque con tiempo le estás dando la oportunidad de hacer algo en una plataforma pública hay gente que nomás hay muchos así como mis papás están jugando salieron y me dejaron solo y nomás tengo Splatoon o cosas así como muy tiernas pero también hay gente que pone otro tipo de cosas si desafortunadamente no lo digo fue una época fue una época y desgraciadamente ya pasó y dudo que pueda volver a existir está viva en Whatsapp y se siente no 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 desgraciadamente no oigan y no sé si al menos lo que yo quería mencionar del juego excepto de la historia que no le hemos tocado por los spoilers que lo vamos a dejar al final no sé si quieran comentar algo y si no podemos cerrar esta parte y luego hacer la parte de spoilers pasado esto creo que solamente hablando un poco como de lo gráfico y todo eso que ya hemos mencionado un poco de verdad creo que este juego me enseñó mucho que lo gráfico 3D 2D y lo que está hecho como con una sola línea no debe estar peleado o sea porque justo lo que mencioné de que cool el recurso de hacerlo 3D en algunas escenas en que vaya que lo estás jugando y es una experiencia pero el momento en que se ponen en la pared ver a este link les digo como con alguna influencia rupestre art decoy todo eso es como ningún arte o estilo está peleado y yo creo que lo hacen perfectamente bien es como no necesariamente tienes que copiar al link 100% como siempre lo conoces sino que puedes darle el giro y ponerlo unicolor con líneas muy como muy estrictas saliéndose del perímetro que por lo común lo vemos o sea siento que eso también eleva mucho el juego como que le da este toque artsy que también me gusta mucho como estilizado que es una conversación que mantenemos mucho aquí que lo estilizado es mejor que lo realista por realista nada más y de hecho este link es el link de A Link to the Past como que tiene esa silueta parece como bueno todos son como duendes no tienen orejas así pero tiene un perfil medio raro está narizón y sí está mucho es muy diferente al de Ocarina of Time por ejemplo totalmente sí sí mucho que tiene que ver con la visibilidad y también con la resolución original de Super Nintendo endotécnicamente hablando hay otros datos tal vez en este juego rentas las armas este que eso cambia un poco a esto relativo que decían del sistema semi-open world porque te permite como que enfocarte no las traes todas al mismo tiempo sino rentas algo y te enfocas en una zona del mapa en donde crees que te va a servir y también les vas haciendo power up tienes que conseguir o puedes conseguir estos animalitos que se llaman Maya Mice y algo que me gustó mucho normalmente estos colectatones es algo de amor-odio porque no es algo que pueda dejar pasar en un juego como Zelda en otros sí pero cuando me están dando algo práctico como hacerle level up a mis armas sí es algo que estoy constantemente buscando pero lo que me gustó mucho de cómo se manejó en este juego es que en el mapa te dejan poner pines en un juego portátil y con una pantalla táctil eso me pareció sí te quita el top no y además es algo que creo que otro Zelda el de los de 10 no Phantom Hourglass recuerdo como que puede hacer marcas en el mapa este de alguna manera y eso lo hace muy didáctico además como que se siente más tuyo y no algo que está ahí sino que tú le puedes ir haciendo anotaciones y sí como aquí hay algo creo al rato regreso a ver qué es sí tal vez no sé ahorita pero ahí dejo para explorar al rato y pues este regreso a las raíces con tanto musical como estética y funcionalmente me pareció muy nostálgico siento que el juego no tuvo la tensión que debió tener sí además me coincidió yo cuando lo jugué como les dije no lo pude jugar en su momento pero tenía unas vacaciones planeadas y me fui a Cozumel y en lugar de estar en el país estuve en el World es precioso y tanto estuve tratando de vivir las dos cosas que hice algo que no se debe de hacer terminé con una infección de oído porque lo estaba jugando con audífonos y near pensé que ibas a meterlo en una ciploc para jugarlo en el mar o algo así no sé por qué también pensé de me metí al mar jugar con él no, no, no era tan drástico porque además las pantallas con el sol de las playas pues no se ve nada no no, es injugable no, lo jugaba literalmente estaba todo el día disfrutando el espacio y en la noche esta después de que pues ya cenaste y pues ya no hay nada que hacer pero todo el mundo se tiene que levantar ya sabes a las 6 de la mañana para salir a disfrutar del sol exacto este pues a las 9 de la noche pues ya no hay nada que hacer, ¿no? pero pues de esas 9 de la noche 12, 1 si hay mucho que hacer pero dice mucho de ti que creas que no hay nada que hacer después de las 9 de la noche en el Caribe pero yo soy así también o sea mi misidas al mar cuando estaba cuando iba con mi familia era me encerraba en las en el calor más insoportable a jugar la consola portátil que trajera o a leer y luego ya alberca y playa y todo incluido esas cosas, ¿no? como que también soy de ese equipo de mis vacaciones es hacer lo que quiera con mi tiempo y eso significa jugar videojuegos sin que me moleste en donde sea sí, ¿no? y eso y además era un hotel de esos, ¿no? de todo incluido entonces toda la sensación que le tengo alrededor del juego es extremadamente grata por lo mismo ya, qué hermoso sí, totalmente sí, sí, sí y eso de revisitar además yo acababa de jugar Ys 4 que es un juego que hace lo mismo revisita el juego del Ys 1 y ves lo que pasó en ese mundo mil años bueno, no mil años después pero años después y eso también es muy bonito porque se relaciona con esa volver a ir a un lugar que ya conoces un hotel que ya conoces y volver a saber lo que esperas y que sea algo que sabes que te va a nutrir o te va a rellenar tus niveles de energía es grato estaba pensando para darles el contexto completo de lo de las armas que las rentas era lo que decían entonces no te las dan en el castillo que eso hace que el castillo ya tengas la llave del dungeon digamos desde antes y entonces si traes el martillo a todo le ves cara de clavo en el dungeon pero también podrías cargarlas todas si querías se las podías rentar pero tenía como esta manera de que si te mueres las pierdes otra vez y te cuestan rupias que justo es una manera muy interesante de que siempre se sienten como bien no me sirven de nada casi o sea de repente piezas de corazón o algunas cosas pero es algo que todos terminamos llenando las bolsas de rupias y no sabiendo qué hacer y en este juego como que le da como esa las vuelve un poquito más útiles que en otros porque si puedes perder aunque el juego es bastante no es tan difícil entonces que no te mueres tantísimo pero aún así como que tiene esta dinámica de estarlo pensando y y depende también porque te puedes meter a lugares donde se pone difícil y tienes esta dinámica de que en lugar de estar agarrando porque no tienes los objetos en vez de estar agarrando que flechas y otras cosas es con una barra un medidor de tipo los de magia ¿no? con eso como que están dándote que se va rellenando con el tiempo entonces está interesante está como muy este sistema está pensado para limitar obviamente la capacidad de de la libertad que te da el poderlo tener todo con un precio este que no siento que es o sea funciona bien no siento que es lo mejor obviamente bread of the wall después nos dice nos pone un ejemplo de cómo puede funcionar pero para el tiempo en el que se hizo creo que sí sí heredó mucho de lo que analizaron y vieron en este juego para poder lograr un bread of the wild con esa con esa fortaleza ¿no? sí sí exacto sí fue un paso importante sí ser pragmático con todas esas herramientas que también creo que es algo que un recurso que me gusta mucho en los videojuegos o sea pienso por ejemplo en no sé fallout que ya lo había mencionado pero igual si cargas muchas armas no puedes caminar eso siempre me daba mucha risa porque es como por supuesto que quiero salir con un tanque y una pistola y cosas así y llega un momento que dice el juego o sea puedes pero de que vas a caminar no sabemos entonces como que este tipo de dinámicas con las armas que vayas a escoger te vuelve pragmático pero también creo que te activa un poco la mente en pues sí no es como que deba de tener todo debo tener lo necesario o sea como que al final el héroe es lo que hace creativamente con lo que tiene y no tal vez no siempre vas a tener como disponible pues absolutamente todo no sé si me estoy clavando ya mucho en la textura como de el héroe y sus armas pero sí me gusta mucho pensar como de cómo vas a resolver esto con X o Y y ahí te ingenias y luego ya si no te da mucho coraje que no llevaste algo fue medio alejarse de la fórmula sin alejarse tanto de la fórmula entonces se sigue sintiendo Zelda con un par de innovaciones interesantes pues no sé si tienen algo más antes de hacer el cierre y brincar a los spoilers ya no vamos al cierre creo entonces pues ¿qué que nos quieres decir tus redes sociales y en qué andas? mis redes sociales en Instagram estoy como arroba Elsa MLP en Twitter estoy como arroba queque siempre digo como panqueque pero sin el pan no sé por qué siempre me preguntan cómo se escribe queque pero ahí está la respuesta como queque de frutas exactamente y pues como Fayer lo mencionó tengo dos proyectos muy interesantes que son mis bebés y que quiero empujar que son mis podcasts uno se llama Esto era un voice note donde hablo de pues muchas cosas de la vida cotidiana y muchas veces me gusta vincularlo a filosofía porque me interesa mucho la divulgación de filosofía pero no con un libro en la mano sino que está en todos lados en o sea nos rodea siempre y todos estamos bienvenidos a ella y el otro es su goica porque pues producto de la pandemia regresé con todo el mundo del anime y del manga entonces con mi amiga Abigail hablamos de muchos anime a veces de manga como que no son temas tan distantes pero manga es un poquito más puntual y también tengo un blog personal que se llama porcionesindividuales.com donde escribo de todo y de nada como la filosofía también pero esas son mis redes y donde pueden seguirme perfecto y pues para todos los que nos escucharon no se les olvide dejar sus comentarios nos entretiene y nos divierte mucho ver lo que opinan cómo vivieron estos juegos sus anécdotas personales y siempre son muy apreciadas todas las leemos algunas las contestamos también pero estamos muy al pendiente de lo que nos digan ya sea en twitter directamente nuestros usuarios o en el canal de youtube de vida entre bits y pues también si pueden dejar likes recomendarlo etc es muy apreciado y pues no se Artemio tus redes sociales este claro me encuentran como twitter diagonal artemio o en jonkerachico.net encuentran algunas de las cosas en las que ando trabajando y pues muchas gracias y nos vamos a seguir entonces con la parte de spoilers quien lo quiera dejar en este momento pues adelante gracias si gracias pues bueno le quieres dar tú que que primero que tu opinión de la historia como la sentiste y ahora si con spoilers si no la verdad es que si fui de las que se sorprendió o sea hay veces en que en los videojuegos o en las historias como que vas ahí medio intuyendo que va a ser un personaje o cual es el twist que luego pasa que es como de ah si esta película estuvo muy interesante pero cuando pasó x es cuando dices oh por dios que ingenioso pero aquí si tuve o sea genuinamente esa reacción cuando vemos que de repente hay como una especie de mundo bizarro de Hyrule como esta princesa Hilda no se llamaba aparte o sea fueron detalles que de verdad me parecieron muy adorables si me sorprendieron en su momento obviamente cuando rabio también se quita la máscara de conejo y dices oh por dios es como el link del mundo bizarro me pareció también una genialidad especialmente por nuevamente el recurso de meterte a los muros pasar por esta ranura descubrir ese mundo pues si como se mencionó en algún momento de la primera parte del episodio como esta onda como de Alicia a través del espejo pasas a otro mundo como que se me hizo algo increíble y si si me sorprendí genuinamente si hubo en mi una gran sorpresa cuando descubrí como ese mundo bizarro a mi a mi lo que me creo que en el momento me llamó mucho la atención es como la personalidad de este link alterno porque que sea cobarde además de que sea cobarde si exacto pero tiene una personalidad muy fuerte como muy es Gandaya si estás acostumbrado a que es el héroe y el estoico y a lo mucho como que hace estos ruidos nada más porque lo estás guiando pero luego ves esa contraparte de si yo no lo estuviera controlando y si el mundo fuera lo que fue allá como se desarrollaría ese personaje y es es bastante interesante como darle una ojeada porque Zelda siempre la conocemos ¿no? como todo el tiempo vemos como es y también entiendo mucho el personaje de Hilda y podemos ver como esa en tiempos difíciles los tipos de decisiones que un líder de un lugar tiene que tomar a expensas de otro tal vez que se me hace como bien bien interesante o sea siento que es algo bien profundo algo oscuro oscuro este muy tangible pero a la vez que pasa en otro lado y también la o sea digo nuestro mundo en teoría en el que existimos el de Link normal y Hyrule es mucho más bondadoso ¿no? y si trataron tratan de que todos estén bien y como este este camino más alto pero igual si hace o sea a mi si me sorprendió mucho al final y como que si debería de jugarse una segunda vez tratando de cachar como todas las señas a sabiendas del twist digamos y tiene una segunda vuelta el juego tiene un hero mode y en el hero mode puedes encontrar además el diario de este de Rabio ¿no? y en el diario de Rabio te explica como el trató de detener a Yuga y a Hilda ¿no? para este y que usó la magia para venir a pedir básicamente ayuda claro sí que justo está tratando de impedir que les pase lo mismo a este otro mundo de lo que pasó que es muy es muy la historia de un héroe trágico o sea es Trunks volviendo en Dragon Ball ¿no? es este personaje que tiene que cambiarse de línea de tiempo para tratar de ayudar a los otros a que no cometan los errores que cometieron o que pasan esas situaciones ¿no? y de nuevo es una historia muy cliché de ese tipo pero de mundos paralelos y así pero igual conecta de manera perfecta en este universo de Zelda que además hace mucho eco con la historia original de A Link to the Past ¿no? que tiene como esa sensación también sí totalmente aparte algo que justamente mencionaba Artemio es que me gusta mucho esta onda de que aunque sea un mundo bizarro y donde parecería que podríamos caer en el lugar común del maniqueísmo de bien contra el mal y Hilda es mala y no sé qué o sea al final en este mundo digamos contrario no es necesariamente que Hilda sea mala solamente no es tan no toma la decisión correcta como lo hubiera hecho Zelda por ejemplo entonces no es algo como de villanos contra malos o algo así sino es como de un como lo que mencionaste Fayer ella tiene esta desesperación de ayudar a su reino entonces accede a robar es algo que Zelda no hubiera hecho o sea Zelda hubiera como buscado otra cosa ¿no? pero se implica que Zelda en esa circunstancia hubiera hecho eso ajá sí y yo siento que es eso nos presenta Zelda como un personaje más gris más falible porque lo pensamos siempre como estos héroes limpios no pulcros que van a siempre a tomar las mejores decisiones y sabes que al final es un líder de un pueblo de una región y pues tiene que responderle a su gente sobre la otra gente y por eso toman este tipo de decisiones y eso es lo que se me hace como bien interesante porque es presentarnos ese otro panorama y no es a lo nuevo en Nintendo ni en Zelda ¿no? como Wind Waker toma un poquito también de te explica los personajes a un nivel más allá que solo es la reencarnación de la maldad o de la bondad y todo como te los presenta en otros escenarios yo soy muy fan de que las cosas no son buenas o malas porque así tienen que ser sino hay matices y lo contextualizan y me parece muy interesante hasta cierto punto como te sientes medio mal de de querer no hacer bueno de tener que respetar también o proteger tu mundo sobre el de los otros y ahí dice más de nosotros esto que comentabas no es de que estés mal tú y bien nosotros o al revés simplemente son interpretaciones porque sí yo quiero mantener a Zelda en ese punto de pulcritud ¿no? pero existe la posibilidad de que en otras circunstancias y eso nos habla también un poco de privilegio ¿no? claro como dadas las circunstancias podemos decir que tomamos las decisiones adecuadas y achacar eso a nuestra moral ¿no? sí y aparte o sea en personajes que tienen o sea al final ella es una princesa pertenece como a este mundo medio político y todo esto entonces en ese aspecto pues sí hay decisiones que a veces se tendrán que tomar de una manera difícil y eso creo que también hace muy completos a estos personajes porque creo que también ya como audiencia no te compras el héroe perfecto y el villano totalmente malvado o sea nadie es malo de a gratis y ningún bueno tiene un historial blanco y eso es pues humanizar pero al mismo tiempo lo humano siempre va a ser algo muy interesante y muy profundo o sea todos tomamos buenas decisiones todos tomamos malas decisiones algunos van por la vida tratando de siempre dormir en paz otros pues tienen que tomar decisiones que a veces están fuera de sus manos y siento justamente que ese juego entre mundos que se ve aquí de las decisiones que se toman y todo eso lo hace como un juego que de verdad está pensado también a ese nivel de profundidad en cuanto al desarrollo de sus personalidades sí sí de acuerdo sí bueno creo que no sé si tengan alguna otra nota extra que agregarle o ya pues creo que ese es el spoiler más fuerte ¿no? ya como de sí digo hay muchos detallitos pero está la torre y pues digo no sé si le sacaron todo yo sí me traumé y le saqué todo al juego pero es divertido ¿no? meterse y estar haciendo esos retos una y otra vez es muy interesante creo que como como último spoiler como dices la parte de la torre y esta pelea final donde te metes en pintura en la pared y por el círculo bueno la forma que tiene la torre le puedes disparar para el otro lado y le pegas por atrás está muy como me gusta mucho como al final volver a usar esta mecánica este que está en el centro de todo esto y que se usa de una manera tan interesante que bueno todo el juego se está usando pero como que justo es la cereza en el pastel sí sí es mucho este juego tiene eso es como este gran como no sé si está bien el concepto pero 360 como que tiene grandiosos efectos tiene una gran historia tiene recurso artístico increíble o sea no puedo aventurarme a decir que es mi favorito de Zelda definitivamente pero sí sí lo tengo muy bien guardado y como dices Artemio como que el hecho de llevarlo a todos lados en algunas vacaciones con mi familia también o sea sí siento que fue de esos primeros juegos que me acompañó y estuvo ahí entonces creo que también por eso es como de mis fabs la verdad que padre muy bien este también cabe resaltar nada más que Yuga el nombre está derivado de de la palabra en japonés refiriendo a la pintura de Olio ay no ya qué hermoso voy a llorar sí y bueno ya para para abaratar eso un poco este Hilda podría ser una referencia como Zelda a las brujas no ay qué hermoso esto también no lo había pensado qué cool de Sabrina clash of the titans otra vez todo se conecta todo calza todo calza pues bueno entonces hasta aquí le dejamos por esta vez muchísimas gracias a los que sí llegaron y se echaron los spoilers esperemos que es porque ya hayan jugado el juego sí o porque les interesa igual vale mucho la pena es un comodín 360 muy redondo está muy completo tiene buena historia si no lo has jugado las mecánicas son interesantes el juego es muy accesible este pues lo tienen que jugar en un 3DS no hay de otra pero si lo tienen vale mucho la pena si se lo habían brincado y además por fortuna el 3DS fue una plataforma sumamente exitosa no sé si el juego sea fácil de conseguir porque sé que no vendió mucho pero este un 3DS por lo menos debe de ser relativamente fácil de conseguir hoy en día sí 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 sin duda sí entonces si aprovechen o sea dénse esa oportunidad también creo que es algo lindo en los videojuegos como que están ahí digo ahorita ya por los tiempos es podría parecer complicado pues pero no hay nada como darse la oportunidad de conocer una historia así sí sí pues muchísimas gracias muchísimas gracias por andar por acá Keke y este muchas gracias Fire sí no gracias a ti también Artemio y a la audiencia que llegó hasta acá sí y muchas gracias a muchas gracias a ambos por tenerme como invitada y pues nada muchas gracias por escuchar no gracias a ti nuevamente bye 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 Música